Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera, nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me reto en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría... Lo que haría... Lo que haría...